Buenas noches, mi nombre es Javier Mi anécdota de hoy es que me levanté completamente sin voz A lo largo del día, todo lo que estuve pensando mientras estuve trabajando, me fui una reunión tras otra y en realidad no podía parar de hablar porque no me quedaba otro remedio era que iba a pasar a la noche, se iba a ser todo mimado ¿O qué? O sea que me pasé todo el día Y bueno, me fui recomponiendo bastante bien Así que acá estamos Buenas noches Hola, buenas noches Buenas tardes Bueno, quería compartir con ustedes una pregunta que me gustó Que es esta Sí